con nosotros, bienvenido. Y en mucho gusto. ¿Cómo evalúa la situación en Chenaló hoy, después de los hechos registrados durante el fin de semana y en Chiapas en general, después de los desplazamientos que hemos estado registrando en los últimos quince días? Bueno, son situaciones difíciles de violencia en distintos lugares del Estado y concretamente de la diócesis. Pero al dialogar con otros obispos en reuniones a nivel nacional, veo que son situaciones semejantes a las que se están dando en otros estados también. Lo peculiar aquí en la diócesis parecería que junto a los problemas territoriales que ya se han dado por diferentes motivos, parece ser que hay conflicto entre cárteles por predominio de territorio. Eso es lo que se comenta mucho. No que nos conste, es lo que se dice. ¿Ve descomposición social en esta ola de desplazamientos, de asaltos, de disputas por zonas como, por ejemplo, los mercados, participación de grupos como los motonetos, etcétera? Sí, en diferentes ocasiones ha habido desplazamientos masivos y cuando ya tienen riesgo de su propia vida o de la vida de la familia. Efectivamente, hay descomposición social en cuanto que los valores de verdad, de justicia, de un auténtico amor en la relación humana, un amor limpio, ya no facilitan construir la paz. A mí me ilumina mucho lo que nos decía San Juan 23, que la paz requiere de cuatro pilares para ser construida sólidamente. Verdad, justicia, libertad, yo diría auténtica libertad y amor. Entonces, cuando faltan estos cuatro pilares, no hay una paz sólida. Y es lo que está pasando, que están faltando estos pilares en la relación humana, en la relación social. Y a fin de cuentas, falta la paz en el interior del corazón. No están en el corazón en paz. Claro. Si no hay paz en el Estado, entonces ¿qué hay? Es golpeteo, lucha de poder, afán de ganar contra los demás. Cuando debería ser que todos ganemos, que nos ayudemos, porque el Estado es muy rico en recursos naturales, en agua, en bosques, en minerales, el Estado daría para que se viviera de una manera digna y estable, todos. Es necesario promover un desarrollo auténtico en todos sentidos. ¿Teme por su vida, Monseñor, o la integridad de integrantes de la iglesia en los municipios chapanecos que hemos mencionado? No ha habido ataques en que algún sacerdote haya sido herido o haya sido asesinado. Gracias a Dios, en lo personal, yo he procurado asistir a los lugares donde me piden que me haga presente, pero también en algunos lugares no he podido ir por los riesgos que había y entonces se prefirió que no fuera. Pero hasta el momento no he recibido ninguna amenaza telefónica o presencial. Cuando dice estos riesgos, ¿a qué se refiere? ¿Por qué no pudo acudir? Y también se observa operación de cárteles con vínculos con autoridades. Fue concretamente la visita a Comalapa antes de que llegara Sedena, cuando no era posible, ya que había bloqueos en las carreteras. Entonces fue antes de que llegara Sedena, no era prudente entrar. Usted decía que parecía que había conflicto entre cárteles y que era complicado entrar en esa zona. ¿Hay vínculos entre los cárteles y observa corrupción, es decir, autoridades vinculadas a esta operación criminal? Pues ya habíamos enviado la comunicación de cuanto estaba la situación difícil en Comalapa y Chico Muselo y días después llegó el ejército a esta población de Comalapa. ¿Diversas organizaciones hablan de que Chiapas está al borde de la guerra civil coincide? Puede ser, pero también es una guerra civil probable en otros estados de en realidad veo yo qué es lo que hay peculiar en Chiapas, pues que es un estado fronterizo. Por aquí entra los migrantes, que muchos de ellos entran por Tapachula y se van por toda la costa, pero hay muchos puntos ciegos en el resto de la frontera con Guatemala. De manera que el estado de Chiapas es un paso de migrantes por muchas partes y con el paso de migrantes vienen otros problemas, riesgos de trata de personas, riesgos de catarlos para el crimen organizado y pudiera ser también pasadizos de otras negociaciones. Entonces, sé lo que lo hace peculiar al estado de Chiapas en la parte sureste del país, pero los problemas se está viendo en muy diferentes estados del país. Entonces, desgraciadamente es una situación que parecería que se va generalizando en todo el país y eso me preocupa. Monseñor, usted dice que puede ser paso de varias cosas, de armas, de drogas. Estados Unidos incluso dice que de terroristas. ¿Usted ha visto algo? Pudiera ser, por lo que sucede en otras partes. Muchísimas gracias, Monseñor Rodrigo Aguilar, por estar con nosotros con el auditorio de Meganoticias. Muy buena noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí tiene lo que nos dice Monseñor, en Chiapas no descarta una posible guerra civil, pero no es solo eso, dice que en Chiapas y en otros estados, en Chiapas señala particularmente la zona sur, fronteriza en el estado, donde dice que hay paso de armas, de drogas, de personas, por supuesto, la migración regular e irregular. Estas advertencias que vienen haciendo el gobierno de Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, algunas autoridades. Sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos. Vamos a lo siguiente.